Bien, vamos a cantar una canción de el gran Leonardo Foglio, que hace poquito también nos dejó. Algún año aproximadamente. La canción que se titula mi amiga, mi amante niña, mi compañera, y que me parece un tema precioso. Vamos a ver. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tener de la noche entera. Mi reto de tus caminos, tu vientre frío y tu piel me será. El paisaje de tu pelo, sorprendiendo a tu boca fresca. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Morino el que gira mi ser, mi amor y mi vida. El hijo de tus entrañas tiene tus ojos de primavera. Y tu risa de campanas, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te adoré de hielo en algo, mi compañera. Compréndeme como un niño que tiene celos, mi compañera. Compréndeme como un niño que tiene celos, mi amante niña. Compréndeme como un niño que tiene celos, mi amante niña. Mi compañera, mi compañera. Te robo un silencio y un beso, mi amante niña. Mi compañera. Y pienso, si no es pecado ser tan dichoso y me va a dar vuelta. Y entonces lloro en silencio por los que sufren. Mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Morino el que gira mi ser, mi amor y mi vida. Morino el que agrega yo. Morino el que agrega yo. Serna en silencio. La misa. Gracias.